Nuevo Rico, hace dinero, ese es mi delito. Dios no se olvida de mí, por eso no me mortifico. Me visto en paz, hace lo que está degranao. También sé lo que se siente, viví la vida burlao. Alta gama, Nuevo Rico, traigan champaña, mucho marico. 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 Alta gama, alta gama, alta gama, alta gama, alta gama, alta gama, alta gama. Alta Gama, Alta Gama, Alta Gama, Alta Gama, Alta Gama, Alta Gama. Alta Gama, traigan champaña y mucho marisco. No te puedo dar la luca, operas con los federicos. Un jerarquía, yo la pongo desde el chamaquito. Mi religión en la calle, el tigreaje lo predico. Me estoy buscando como que vendo perico. No me pueden allanar porque legal lo que trafico. Tengo en mi contrato la ruta por Puerto Rico. Doy que como por antojo y no siempre tengo apetito. No borrico, hace dinero, ese es mi delito. Dios no se olvida de mí, por eso no me mortifico. Me evito en baja, solo que está degranao. También se lo que se siente vivir la vida burlao. Alta Gama, Nuevo Rico, traigan champaña, mucho marisco. 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 Alta Gama, Alta Gama, Alta Gama, Alta Gama, Alta Gama. Alta Gama, Alta Gama, Alta Gama, Alta Gama, Alta Gama. Alta Gama, la misma gente sabe que no es drama. El tejido, milanera, soguita y la cubana. Lavo la planta, doy la vuelta, la manzana to' mi lado. En un nivel que golos que me da la gana. Me meto pa'l blog que me da lo mismo to'. Eso está dentro de mí, lo sabe tú, el que lo vivió. Wiki que no falta, demo' y trae un blog. Trae la grama, la patilla, voy pa' la 42. Mentira, tengo el respeto de los tiguerrones. Tengo los cuartos, las armas y las conexiones. Seguimos entrando en los callejones. Yo sigo siendo un tigre, espero entrar a esta gama de patrones. Alta gama, nuevo rico. Reagan Champaña, mucho más rico. Alta gama, nuevo rico. Reagan Champaña, mucho más rico. Alta gama, nuevo rico. Reagan Champaña, mucho más rico. Llegó el Interterible, el símbolo. Ande-gra, ande-gra, bajo, mundo, bajo, mundo suene el pum 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 pum, que de aquí solo el juegueo que estoy please digo. Cak'ı, cracki, andin la pistola con una cerveza en la mano de que tú controller. Ande-gra, ande-gra, bajo, mundo, bajo, mundo suene el pum 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 pum, que de aquí solo el juegueo punte digo cracki, cracki, andin la pistola, que esto congro. heroiy Assistant Haga agarrame Agarrame con un TVT unos comandantes, para mí es un TVT Ando en la Mercedes pero me guíe un CV y a el que me frene le damos un Real kn mattress Fire, financier O impresionante Lenn, clotree, metalash El más conocido es sin correr a la ASP El hijo de meso se falla con ADN Con las GLOK No busques que te frene Ode gra, Ode gra, bajo, Bajamos a me mano, ży me area Cracki, ofia, taii a la pistola Con una cerveza en la mano, di que tú controla Soy 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 Yo no tome aquí yo. Tampoco me pregunto, me robo a tu mujer si yo soy el que le gusto, no hago paquete, tampoco hago bulto, tengo mi dinero ahí entre los me�to. Ejecuto, computo, que se me pone bruto, pa' que llegue a mi casa a la década de los to', A las mujeres de eso la puedo coger justo. Bate gra bajo, mundo abajo, mundo suena el pum 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 pum, calla a que esta, ve itop oto y digo. Becara bajo, mundo abajo, mundo suena el pum 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 pum, calla a que esta, ve itop oto y digo. Cracki, cracki, la tiñe la pistola, una cerveza en la mano, diga que tu controla. Sori, suori, 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 suori sigla para el calapane. La cuadra sigla para el calapane. Soy, 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 soy Recuerda Intertenible, el símbolo. Vamos al gozo. ¿Dónde están las mujeres que no tienen marido? 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 ¡Vamos al gozo! ¡Happy verde para mi hermano Carlos! ¡El Truco Music! ¡No estoy en detalle! ¡Serie 23! ¡El Truco Music dándolo todo! ¡Vamos al gozo! ¡Hoy se ve el hoyo! ¡Hoy se ve! ¡El Truco Music! ¡Complaciendo los pibes! ¡Está en Rulaibor ahí encendiótolo todo! ¡Vamos al gozo! ¡El Truco Music! ¡El Truco! ¡Llegó el Intertenible! ¡El Símbolo! ¡El Símbolo! ¡Suscríbete al canal! 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 Dile móvil, ¿te gusta? Ay, qué bueno, ya salí de ti, basura. Desde que tú te fuiste, yo estoy más bueno y te voy más feliz. Sube. Ay, qué bueno, ya salí de ti. Desde que tú te fuiste, yo estoy más bueno y te voy más feliz. Dale, truco. ¡Muevela, muevela! ¡Que lo mueva! ¡Muevela, muevela! ¡Y si veo a tu mamá! ¡Y si veo a tu mamá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! Y si veo a tu mamá! ¡Y si veo a tu mamá! ¡Cojo yo! Llegó lo intertenible, el símbolo. ¡Y si veo a tu mamá! Guay, quay... Con la boca ella me lleva pa' tu pai, pai, dale al teteo y chúpame la tetera. Cuando ella lo mueve, toda la vaina se me altera. La grasa, el piquete, pasao' de loquera. Tento a potorra, me la llevo pa' donde quiera. Teti me gusta to' moviendo la chapa, mami, tato. El porito contigo a mí me ha gustado. La mujer de mi vida, la que yo he mamado. Tú eres la mujer que mama, mamá. Nunca me has pegado los dientes. La mamá de la mamá de la mamá. La mamá de la mamá. Llévela. Tata de loche que es abusadora Mamá Juana, mamadora Tata de loche que es abusadora Ves a mí, ves a mí Ves a mí, ves a mí Diablo, mami Qué culazo Nombre haciendo la familia Javier Incendida por ahí que hice presente Un bobote con ese El truco Newsy tirando la puerta por la ventana Vamos arriba Me quedé por gastolina bajando de un clandestino Hay un bobote, hay un bobote, te quitaste un tenis en la cabaña y regalaste ese psicote, hay un bobote, hay un bobote, que le pagaste un alipo y dobló con otro tipo, hay un bobote, hay un bobote, y que es lo que hay. Un bobote, que te pongan droga y una balanza, que se te exploten dos bolsitas, tú trago pa' Francia, chocas con D-Cream, faltarle el respeto a D-Li, un bobote, cuando intro se tarde trae unos tenis, si me quedo cinco y si me encuentro en el bichirri, si vienes mi enemiguito y no la tengo arriba en mí, cuando me rojo una truchita y no lo sabes ni mover, el día que puedo ver Netflix, ese día no se ve, cuando te trae el último yorla, más chiquito que tus viejos, le llegaste a tu mujer con uno boss a la revés, este también romo otra caja, eso sí que es un bobote, o manos y una trucha y topetarse con un bote. Con una nota loquísima, pa' pegarme de tu tetera grandísima, una pinta bacanísima, y un sazón que pone a las mujeres malas buenísimas, el día, ¿dónde está? Fumando con honguitos, yo también quiero inocarme que me pasen infinitos, un bobote, un bobito, si me pones lo menos antes que te quedan, quedan los chocos. Hay un bobote, las camisas ricos, tranquilos, la gente maquinando que estoy viviendo los kilos, ay, no me hable de eso, esto lo juro por mi madre que yo nunca he visto eso, only, tú cárame como me desecato, y me hago un helicóptero pa' frene los platos, mando a co-to-to-to, mando a co-to-to-to, y a ellos le damos otro como un poco más que todo. Te llevaste tu rubiota y te dejó haciendo cocote. Hay un bobote, hay un bobote. Si saliste ya compró un romo y te agarraron en el toque. Hay un bobote, hay un bobote. Compraste una cadena hierro y pensaste que era un lingote. Hay un bobote, hay un bobote. Oye, qué bobote, que tú te llevas una jefe y te quedas haciendo cocote, Pensaste que era una tipa y te salí dos ambigotes. Gataste todo tu cuarto, cómpraste pa' deporte. Te cogieron de palomo y te pusieron a co-getrote. La tipa estaba hecha, te dieron una fecha, se te prendió la mecha. Y te engañaron por sospecha. Palomo. Ay, tú la macaste. Te llevaste un maricón y tú pagaste. Bobote, bobote. Ay, tú la mordiste. Tú no sabes en el bobo que te metiste. Hay un bobote. Con lo mío no haga cocote. Si no pone ni uno, tú no vas a beber del pote. Tú eres un amor, otra la mía que te anote. Máximo anotador y líder en coger rebote. Bobo, bobito y bobazo. La loncha te recara, estoy tirando paso con un vaso. Aló, aló, con una olla del diablazo. Cuando tú la hablas encima, le derrito un pedazo. Bobote, atracan un Quinto Juan, Quinto Rey. Bocando con una chica, yo tenía la movie en play. Se la jugando dos porque me recuperan. Gasolina, por lo tenia, en una bomba me grababa. Estoy jugando play, 25, llega el cheque. La momma llegó, pero yo tenía mi piqueta. Estoy pa' la caldilla, ni siquiera hemos del sol. El sueño de yo, que yo vuelva a hacer el libro en un motor. Yo me rebote, porque yo estoy en calle, no sé usted. Si me freno una patrulla, me lo voy a beber de té. Tengo de todos los colores y de la mata, pa' prender de traje como cinco onzas. Pero vine a pie, ya vacié, se moví en los monos, le di en su peaje. Prendeme la música de nuevo y no la baje. Mami, ven y cuénteme modo gata salvaje. Y tu macarilla, de bobote, no la traje. Que se tiró la dirección y te hallaron un bolón. Hay un bobote, hay un bobote. Que caminaste entre esta esquina y se quedó la macarilla. Hay un bobote, hay un bobote. Que te hallaron afinando y te dieron con el chipote. Hay un bobote, hay un bobote. ¿Y qué es lo que hay? Bobote, bobote, bobote. Dobla siendo mi hermano, el truco Music, que trae cumpleaños hoy, mi hermano, mi papá. Mi papá. Vamos al gozo. Cojo yo, llegó el interterrible, el símbolo. Mi papá, 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 mi papá. Donde quiera que yo llego, los tigueres me bocean. Que lo que es mi patrón, que lo que es mi patrón, que lo que es mi patrón. Hay que tiene la paca, todo el mundo lo llama. Que lo que es mi papá, que lo que es mi papá. Donde quiera que yo llego, los tigueres me bocean. Que lo que es mi patrón, que lo que es mi patrón, que lo que es mi patrón. Hay que tiene la paca, todo el mundo lo llama. Que lo que es mi papá, que lo que es mi papá. Mi patrón papá, mi patrón, mi patrón, mi patrón, mi patrón, mi patrón. Mi patrón, mi patrón, mi patrón, mi patrón, mi patrón. Yo soy patrón de patrones, el que da la para. El dinero está lloviendo, recógenlo con palas, que llueva, que llueva. La virgen de la cueva trae las menores que le vamos a dar una pela. Tú desacatadas con los bolsillos tepe, tepe, las mujeres cuando me ven quieren mas jarete. Ete, ete, comete, ete. No te quilles porque te pases como un cohete Tienes el corazón más negro que un galón de soya Todos se meten humildes cuando están en olla La parada es la parada, el que lo agarre y lo desgolla No lo que me tiran fue que lo deje en la polla El doble de todo lo que tú quieras Tú debes tu casa a la guagua, hasta la nevera Eso que yo dije no fue por un solo raperos Por los siglos de los siglos en hoy y el movimiento entero ¡Vamos el gozo! ¡Druco Music! ¡Mi papá! ¡Ahí! ¡Como lo haciendo las mujeres de San Pedro! ¡Que lo que es mi patrón! ¡Al que tiene la paca, todo el mundo lo llama! ¡Que lo que es mi papá! ¡Donde quiera que yo llego, los tigueres nebo sean! ¡Que lo que es mi patrón! ¡Al que tiene la paca, todo el mundo lo llama! ¡Que lo que es mi papá! ¡Que lo que es mi papá! ¡Mi patrón! ¿Quién? ¡Vamos al testeo! ¡Vamos con Music ahora! ¡Mi papá! ¡Mi papá! Llegó el indestenible, el símbolo. Llegó el indestenible, el símbolo. El símbolo. Llegó el indestenible, 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 el símbolo. Corre, 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 corre. Dale, que seuda para to Que seuda para to Yo me la Heo Damos el falla pa los pariseos De nada más le queda mirándonos con deseos Chuchita, traigo tu corro y no ve morita Si tú te da el vasquito, le dame la hechita Mueve lo heavy si quieres que yo repita, frena con tu corito que le vamos a dar todita. Asegurao, acicalao, siempre en la calle. Asegurao, acicalao, acelerao. Asegurao, acicalao y acelerao. Asegurao, acicalao, siempre en la calle. Asegurao, acicalao y acelerao. Asegurao, acicalao, siempre en la calle. Dale, dale, dale. Dale, busca a tu amiguita, vamonos pa'l trio, que esto es tarde. Corre, 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 corre. Dino a los padres, prendelo. Que esta se cumple en el truco mi ocio, cojollos. La verdad que estoy burlao, tengo mucha gente en taqui. Yo me busco mi cuarta, esta con la chapi, chapi, chapi. Tienen que dar mi enme efectivo. A los buberos que joden, entonces lo esquivo. Busco la moña, busco la paca, busco el efectivo. Busco la moña, busco la paca, busco el efectivo. Busco la moña, busco la moña, busco la moña, busco la paca, busco el efectivo. Oye, baja con tu amiguita, que esta vaina está cadente. Aquí estamos burlao, aquí lo estamos en gente. La hierba en mi bloque, por libra se prende. Y si se pasa, tu combo se prende. Asegurao, acicalao, siempre en la calle. Asegurao, acicalao, acelerao. Asegurao, acicalao, siempre en la calle. Asegurao, acicalao y acelerao. Asegurao, acicalao, siempre en la calle. Asegurao, acicalao y acelerao. Asegurao, acicalao, siempre en la calle. Asegurao, segun, segun. Dale, busca a tu amiguita, vamonos pa'l trio, que esto es tarde. Me queda uno más Si vengo al cambio Del inmortal S.I.P.M. Orgullo Serie 23 Vaquero No puede faltar aquí Víctor Era Ajá Como el gozo No me descontrolas Yo ando con lo mío Tú estás claro Que yo no voy a morir San Pedro Su Como el gozo Que yo te dije Que yo soy el tigueraje No me descontrolas Yo ando con lo mío Tú estás claro Que yo no voy a morir No me descontrolas Suelte el palo Que yo te dije Que yo soy el tigueraje Soltate el traigüe Hágate a Nico Te está buscando Y era empleado De telemito Y se ame yo Como tatú palomito Yo estoy claro Tú has soltado el de atrás Por infinito Alcángel la maravilla Y el chulo Manuel Pa' que te maten El Manaloa Tenía que ser Tú eres chivato Por eso la charla Te sacó los pies Y en el club De los trinitarios Te lo demostré Un baeso Que ustedes por ropa Fue que firman Y vaquero ya tiene fama Que hasta se la dan Se están buscando Pero donde le dan El pica-pollo Por los humildes Se van a quedar Fuera del globo Son el cuento de Pepito Yo la historia de Trujillo Con el que sabe Si los personajes Lo dejamos aquí Y que canta Diablo que falta Ese Trujillo Pa' que los tire Del puente amarrado Por los mellizos Dame la cotorra Yo ando con lo mío Tú estás claro Que yo no varago lío No me descojóra Suerte el palomague Que yo te dije Que yo soy el tiguerague Dame la cotorra Yo ando con lo mío Tú estás claro Que yo no varago lío Dame la cotorra Suerte el palomague Que yo te dije Que yo soy el tiguerague Llegó al can ¿Quién? El del dinero Randeando con mi pana Manuel Arias Vaquero Y yo te quedaste en serio Y para que soy sincero Con mi música Yo viajo Por el mundo externo Soy humilde Pa' Yo no fronteo Con Biblín Yo también fui pobre Y vivo en casa Decir soy de la calle No te equivoques tú Que en mi casa Pantiense en mi bala luz Me contaron que a tu mujer El otro le metió en la boa Mientras grabo con Lifonsi Y tú grabas con Moa Sigo bebiendo cristal Y jugo con Pazoa Mi leche Tus mujeres Magalcalistoa Tengo ego Pa' humillarte Dólares pa' firmarte Pesas pa' regalarte Pa' Yo tengo el arte Faiso Ahora quieres ser mi enemigo Labón Yo nunca he querido Grabar contigo Mediante A mí tú loca Me derrisa Y me enteré Que te han negado Tres veces la risa Yo tengo la letra Que a ti te hechiza Y como gallo A la gallina Te pisa Oye jaraquero Usamos Mojés Tú tienes fama Pero en un par de páginas My space Quieres saber Cómo te gano Esta guerra Lambón Cuando vaquero Te diga Adiós Desde el avión No me descontorra Yo ando con lo mío Tú declaro Que yo no va a ir a golillo No me descontorra Suelta el palomague Que yo te dije Que yo soy el tigueraje No me descontorra Yo ando con lo mío Tú estás claro Que yo no va a ir a golillo No me descontorra Suelta el palomague Que yo te dije Que yo soy el tigueraje Tú no eres de nada Tú no eres de nadie Tú no eres de nadie Tú no eres de nadie Tú vienes siendo un caldero sin la tapa Superman sin capa Navegante sin un mapa Tú vienes siendo álbum Tú vienes siendo álbum lleno sin la viga Niño sin vejiga Como azúcar sin hormiga Pa' mí tú eres una casa sin nevera Una mujer cuernera Como Navidad sin pera Tú vienes siendo como Santa Claus sin barba Y bolito sin calva Fuerte con balas de salva En esto eres como lo apellido Pérez Hombre sin mujeres Como sexo sin placeres Un viejo sin lente Lápiz sin lo vente Gente sin diente Mundo sin lo continente Pulga sin reguera Satre sin tijera Mujer papelera Como cuarto sin cartera En esto eres un astronauta sin caco Juego de billar sin taco Papi sin sardina Paco Empleado sin carnet Como abuela sin café Como fama de la ketchup Sin canción ACDG Don Francisco sin sábado gigante Como Waleigh sin maleante Drogas sin los traficantes En este mundo tú eres un gato sin su gata Como una preña sin bata Aventura sin bachata Cumpleaños sin piñata Con puños sin la garata El rostro sin la lata Como un boke sin la mata Tú no eres de nada Tú no eres de nada Tú no eres de nada Tú no eres de nadie Tú no eres de nadie Tú no eres de nada Tú no eres de nadie Tú no eres de nadie Tú vienes siendo como celular sin carga Villa sin celio valga Domina sin sabana larga Tú vienes siendo como tenis sin cordones Religión sin mormones Amas de casa sin sazones Tú vienes siendo como trucos sin lo mago Empleo pa' lo vago Como Jordan sin Chicago Como queso sin ratón Gritar tierra sin colón El chavo sin Don Ramón Ejito sin faraón Bicicleta sin timón Kaisel sin ladrón Niño sin helado bon Un viajante sin lambón Comida sin con con Junta sin el narizón Como Nueva York sin bon Y Bob Marley sin sublón Pasola de barata Borra to gata Un cotaba sin pata Casa sin empañetar Tú no eres de nada Tú eres un carro sin la goma Campo sin loma San Cristóbal sin la toma Como los usuarios Sin Dominicán y Pá Alfabeto sin la K Como Biggie sin Dupá Como party del compló Donde no se ponga rá Loco en resumen Tú no tienes ni eres nada Tú no eres de nada Tú no eres de nadie Tú no eres de nadie ¡No! 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 ¡No!